El 2 de enero se da inicio al programa, como todos los años. Para este ciclo 2018 van a participar 40 escuelas. Ya hemos solicitado los cupos necesarios, así que ya se va avanzando. Hoy venimos a una reunión donde nos notificaron que ya se hizo el concurso para designar los coordinadores, así que ya vamos avanzando para estar preparados para enfrentar el programa, el desarrollo del mismo. Las escuelas van a estar distribuidas por todo el territorio morenense. Sí, sí, sí. La base que tomamos es las mismas escuelas que funcionaron en el programa en enero de 2017. Las mismas escuelas. Tuvimos que intervenir en una y otra que tenían algún tipo de dificultad. Estamos ahora haciendo un relevamiento para ver el estado del mobiliario, las cocinas, las heladeras, para que esté todo en las mejores condiciones. Así los directores que asuman en estos días, antes del cierre de este ciclo, como directivo, tengan los menores inconvenientes posibles. De cambio de tema, el 10 de diciembre, el 11, en realidad, asumieron los nuevos consejeros. Específicamente, ¿cuál fue el proceso? Digo, ¿fue una asunción? ¿Se denomina específicamente así? Mirá, vinieron, no sé, técnicamente, la verdad que este tema para el distrito es algo nuevo, es algo atípico, inusual. Lo que tratamos de hacer es tener toda la documentación en regla, la vamos a presentar en la dirección de consejos escolares, para tener todo ordenado, llegado el caso de que se termine esta vocación y que tengan que asumir como debería haber sido, ¿no? De una forma normal, esté toda en regla en las fechas estipuladas. Así que fue más o menos, administrativamente, dejar todo en orden. Es decir, se le informó que, digamos, formalmente, de que existe la intervención, más allá que obviamente lo conocían. Sí, 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 consistió en eso, firmaron las planillas que deberían firmar como consejeros, dejaron sus datos, entregaron sus diplomas, la declaración por la que son juradas, por la que determinan o no acceder a la dieta por el sueldo de consejeros escolares, y se llevaron una copia de la resolución de la vocación. Bueno, así por último, presentó una licencia el consejero escolar Jorge Eduardo Polalmada. Sí, en el día de hoy tenemos acá en la mesa un pedido de licencia que, bueno, ya fue elevado a la dirección provincial de consejos escolares para su análisis, ¿no? Por lo especial del estado actual de consejo con esta vocación. Claro, porque la Liga Orgánica de la Universidad de las Municipalidades dice que tendría que ser aprobado por el consejo escolar en pleno. Ante una intervención tiene que decidir la Dirección General de Cultura y Educación cuáles son los pasos a seguir. Sí, exacto. Bueno, en principio lo primero que me dicen es que lo van a derivar al sector de legales de la dirección provincial y ellos me estarán informando los pasos a seguir.